Lo que será no se quita Y tú te fuiste con todo lo que teníamos Chamaquita Ojalá no se repita No me enamoro más Pa' que si puedo escaparme Con una, dos y tres pa' el mal que Maldita y me dejaste De ti, ma' Ya era Pa' que quiero verte esa por el perreo Yo no estoy contigo así que hoy no peleo Hoy se van Las penas Conmigo Hoy salgo a buscar lo que me he perdido Dando vueltas por tu calle Pensando en las veces Que lo hacíamos en percoser Suero otro nivel Pero de ti tengo que quitarme Tú eres como droga Solo abajo quiero enferme En el frío nunca pudiste abrigarme Con lo mismo quererme que calentarme Y ando ready pa' tapar un pariseo Hoy ya me busco una gatita en culo nuevo Salgo pa' la calle como si fuera un video Ando con margella y color lente prada nuevo No, yo no quiero verte, no Yo no quiero verte, no Yo no quiero verte, mamá Yo no quiero saber nada De ti, ma' Ya era Pa' que quiero verte esa por el perreo Yo no estoy contigo así que hoy no peleo Hoy se van Las penas Conmigo Y salgo a buscar lo que me perdió Lo que será no se quita Y tú te fuiste con todo lo que teníamos Chamaquita Ojalá no se repita No me enamoro más Pa' que sí, pero escaparme Con una, dos y tres pa'l malte Maldita y me dejaste Quieres ver Mami Te dediqué o no te dediqué Toda la deslada que era, baby